muy buenas tardes mi público querido de youtube y todas las redes sociales bienvenido a otra entrega más con Melviel Patearca vamos a estar dándole gracias a Dios Todopoderoso por permitirme estar frente a esta cámara una vez más como de costumbre llevando el mejor contenido de esta plataforma y pidiendo que sea el quien tome el control de todo alvin paulino de los multi ya un saludo especial para ti manito en los multi el sector de las ursas eso es reparto María Montero llaman eso los multi de Mercado Nuevo bendiciones para ti Alvin gracias por el apoyo Víctor en el blog mío personal mío 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 con ti papel de personal bendiciones gracias por el apoyo y por favor comenten den like compartan para crecimiento del canal de Melviel Patearca recuerde suscribirse a mi canal de youtube como Melviel Patearca y Instagram arroba Melviel Patearca que nos da el kilómetro al final sin más preámbulo vamos a entrar en detalles de inmediato el tema de hoy es Johnny el americano de la Francisco el el tigre más sangriento que ha pasado por la faz de la tierra de allá del sector la sursa en su tiempo Johnny el americano fue una persona que desde desde él él es de la generación de un hermano que tengo que mayor de edad que yo ese ese tigre a una aguja que en paz de cáncer porque sea un enemigo enemigo ya está muerto no me alegro pero lo que se hace la tierra aquí que se paga esa fue la gente que más persona picaron como repollo y como salami ese barrio ahí estaba el difunto Johnny el americano que era el jefe está chelo que está vivo que está por ahí todavía me dijeron estos días él era de los cabezas el difunto chulo chulo de la gente del americano esos eran de los cabezas ahí estaba el cojo el cojo era era familia de mi mamá como quien dice primo cuarto o quinto de Melviel Patearca o sea de este servidor estaba Lenin otro primo mío también estaba el difunto que conoce si está muerto no estaba el difunto Gipeta había un sinnúmero de tigre que no recuerdo ni siquiera ellos tenían una norma en la Francisco Rosario Sánchez en toda la sursa de que nadie podía vender nada ilícito ahí que no sea ello ni siquiera comprándole a ellos usted iba y le decía a ellos mira yo te quiero comprar una cantidad para yo ponerme allá abajo o allá arriba de la esquina y ellos decían no nosotros solamente vendemos para consumo humano aquí en el barrio si usted quiere por otro negocio busca de ponerlo fuera del barrio pero de todos modos habían personas que clandestinamente compraban por otro lado y se ponían guillado pero ellos tenían un mecanismo usted sabe que son barrios que son marginales son barrios pobres más en esa época hablando a principios de los noventa finales de los ochenta principios de los noventa barrios muy humildes muy sanadoras muy pobres ellos normalmente siempre así cuando usted se acostumbra a ponerse la cómoda a cierta persona esa persona cualquier cosa que se dé cuenta en contra suyo de su negocio se lo va a decir en este caso le decimos chivato allá había ese número de personas que eran chivato de ellos porque ellos se la ponían cómoda pero era con la intención de que ellos le le contaran un saludo especial para la bola de ciencia y en españa manito bendiciones era para que ellos le contaran voy a meterse aquí todo el de pueblo nuevo igual que bolo el pueblo nuevo y también jose luis que es de las flores bendiciones de estados unidos a jose luis a bolo y bolo en españa había muchas personas que le contaban a ellos usted se ponía por el maquillado que usted se ponga en un sitio llega el momento que se sabe porque es que hay personas que en una se le va a safar y le va a decir mira dame dame tanto y el otro va a escuchar y mira cállate la boca ya ustedes saben cuando esas personas descubrían Johnny Americano y su banda que había una gente vendiendo ellos iban se les tiraban a veces cuando ellos estaban de humor le decían oye esa que te queda ahí si tú quieres cómetela oíte está cerrado el negocio a veces solamente se la quitaban y le daban un ultimato lo amenazaban pero lo normal para ellos era que iban se la quitaban te encañonaban te condenó tipo de arma de fuego te mochaban como un salami y te dejaban por muerto muchos quedaron caminando turuleco ahí fue que le mocharon a David el psicópata le hicieron una mano y en la otra mano le dejaron un solo dedo o sea ese al difunto no le ha dado un pato el difunto guardó estaba cojo de un pie eh a Mel y el patrón lo cortaron por ahí no directamente ellos sino ya un problema que estaba vinculado a ellos entiendes al difunto voló y lo picaron que era socio de ellos eso fue la tradición más grande que hicieron ahí fue que la copa derramó la última gota un saludo especial para Ariel de los coquitos Ariel Sánchez y otro saludo muy especial para Ariel de la Francisco de ahí vivo la 61 bendiciones ahí fue que la copa derramó la última gota y cuando mataron al difunto eso fue matar al difunto voló y cuando mataron al difunto Fausto la cobra Fausto sufría supuestamente y alegadamente de azúcar y como lo machetearon eh ya no tuvo recuperación nunca más entonces yo estoy hablando de comandante de comandante el difunto voló y el difunto Fausto la cobra que todavía que Dios lo tenga en buen lugar todavía se le guarda su respeto y se habla bien de ellos y algunos otros más que quizás se pueden haber quedado entonces esas personas eran caliceros humanos ellos tenían otras reglas aparte de las que usted no podía vender ahí en el barrio el que robaban el barrio ellos lo mochaban los picaban como un salami esa regla en cierto sentido yo la veía bien que no permitieran que roben el barrio pero ellos hacían que los chamaquitos roben el barrio porque era era una regla una ley marcial la favor solamente de ellos marcial saludo para ti ayer a Francisco pamo caballo yuli nieta bendiciones me alegro que ya está en la calle hermanito era una ley marcial que ellos tenían en el barrio porque si no te permiten que tú te busques tu comida en ese entonces yo no estoy de acuerdo que de nada de eso ni que que vengan o que no vengan simplemente le estoy contando una historia real y que pasó mi vida la música que me la contaron si ustedes no dejaban que la juventud de esa época vendieran la sustancia ilícita en el sector ni siquiera comprándosela a ustedes que como quieran ustedes iban a tener más calidad y si va a vender más él iba a vender cosidita y a las 4 mañadas una gente está ahí cerquita de este que no quiero lo de para allá como que ese dinero para ustedes pero ellos tienen su ley entonces los chamaquitos quieren andar con su jordan con su chaqueta de los bulks en esa época su respectiva gorra que en su lito de wiki de igual que esa época que es lo que lo que lo que lo que lo que lo que bebía tienen comprar un motor de su destino o una onda de esa época de una azul no podían ¿por qué? porque no tiene la forma de cómo vender la cosa y lo único que anda bonito son ellos entonces se recurrían a la segunda opción que se ponía a robar en la zona para agatárselo a ellos mismos también yo me río hay que reírse entonces ellos mochaban como repollo y como salami a lo que robaban en la zona la opción no era robar ni vender cosas ilícitas la opción era trabajar pero para ser mundo obligado tiene que ser así, obligado tiene que ser así para poder ser mundo hay buenos, malos el malo, el feo, el flaco, el gordo el alto, el bajito, el pequeño, etc los paradisitos no somos iguales ninguna de las cosas ilícitas no son opciones, yo lo entiendo ahora en esa época todo el mundo quería brillar igual que ahorita el tiempo el que quería brillar tenía que trabajando en el mercado a menos que sea mayorita yo no apoyo nada de eso pero ellos tienen una calicería ellos eran abusadores de verdad que sí entonces ahí les dejo un video ahí les dejo un video al final del contenido donde les enseño el barrio a Francisco, a Rosario Sánchez si esto es la surza paso por paso paso por paso y punto por punto se me quedaron unas cosas para no hacer el video tan explícito tan largo si lo piden vuelve otra vez el video ahí les enseño la fundación funda surza de una fundación que fue creada para regenerar muchas personas ya también ahí se les daba alfabetización a algunos adultos mayores como mi querida madre que ahí fue el que aprendió a leer y escribir y fue hasta donde estudiaron en mi historia y que ella aprende contigo fue el que ella aprendió perdón con la surza se encarga de recoger todo el residuo los desechos residuales la basura ellos reparten fundas cada tiempo en todas las casas por ahí y como en los callejones de los camiones no pueden entrar allí tiene un personal que mucho va en Caratilla porque ya por eso por ahí tiene los callejones de la cañada está pavimentada va en Caratilla recogiendo y la gente echa basura en la Caratilla entonces donde la Caratilla no entra o no sube o no baja va a personas recogiendo la funda y se la llevan a la mano y la llevan a la Caratilla y de ahí se va a la Caratilla y la echa en un camión ahí tienen fotos también de donde estaba el punto del americano el negocio de ventas de ilícito ahí está donde está el destacamento destacamento del asunto número 3 que se ve está pintado de verde y se ve la bandera de la Policía Nacional ahí ahí está también un teteo encendido en la Francisco van a ver también van a tener la oportunidad de conocer mi barrio natal ahora en un video que al final va a salir también está hay un video donde se ve la calle así ya vacía que nomás se ven los topos los policías que ya vaciaron la calle el barrio ya todo el mundo a votarse se ve también la venta va a ser los reyes católicos donde hay unos cuantas camiones de parado y unas cuantas personas que están ahí eso de vendiendo y comprando vivos etcétera se ve la fundación también una surcha se ve también la cancha donde la M.O.P.S. está haciendo una inauguración la cancha está en la misma entrada de la Francisco Rosales Sánchez y se ve otra actividad hasta aquí este contenido el contenido muy largo muy implícito quizás digan patriarca tenía problema ustedes piden si quieren que hable mal lo dejan acá en los comentarios digan si quieren que continúe el tema o no recuerden si pueden echar mi canal youtube como Melvin el patriarca en instagram en facebook Melvin el patriarca bendición de la juventud no delincan para que no le pase todo lo que está pasando a todo el mundo que el demonio señor está como regado la tierra vamos a contrarrestarlo como diciéndole no mentira miren el video ahí me viene muchas bendiciones buenas tardes miren este es ahí es donde reciclan allá en el barrio Francisco de Salos Santos es un depósito de reciclaje porque allá hay una fundación hace muchos años no sé qué tiempo tiene porque duré muchos años fuera de allá esa es la fundación fundasursa que le voy a aplicar más adelante más adelante de qué se trata y para qué fue fundada ese depósito ahí todo lo desecho lo meten ahí ahí lo lo separan uno de otro porque a veces viene junto esa no es la regla pero así es miren aquí esta es la esta es la avenida paseo de los reyes católicos ustedes ven ahí ese es el mercado nuevo eso está en el centro de los coquitos y la Francisco Rosario Sánchez el sector de la Sulta la Sulta miren los camiones llenos de víveres donde están ahí vendiendo miren donde están la gente ahí están los compradores vendedores es un día normal y común en el mercado nuevo porque esa zona por ahí se trata de mucho comercio entonces lo que no tenía han tenido la oportunidad de conocer mi barrio lo va a ir conociendo por aquí hasta que luego yo cualquier momento de esto decida cuando esté un poco más preparado ir hacia allá y hacer un pequeño un pequeño un documental desde allá mostrándole el barrio todo miren aquí esto era esto esto fue una actividad allá en el sector La Sulta en la Francisco esa es la calle Francisco parte de la calle Francisco Rosario Sánchez en el mercado nuevo en el sector La Sulta mi sector luego vengo hablándole de una cuanta cosa y dándole algunos detalles para que ustedes vean que les voy a dar el detalle que se van a quedar súper 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 sorprendidos todos muy bonito se ve todo así la Junta de Vecinos de allá siempre en su gran mayoría porque hay unos que no trabajan otros sí o unos trabajan menos que otros hace su trabajo mira aquí esto fue en la cancha es una cancha que hay en la misma entrada de la Francisco esa fue en la inauguración la MOPS el Ministerio de Obras Públicas de Asistencia Social ahí estaba conjuntamente con una parte de la comunidad y de niños ustedes lo pueden ver ahí ahí están también los comandantes de la MOPS de esa prestigiosa institución dando y brindando apoyo con manos de obra pintura aro cancha mire esta es Fundasurza esa es la fundación ese es el edificio que aloja la fundación de Fundasurza en mi barrio natal oyeron eso está después que usted entra ahí un poco más para adelante de la iglesia evangélica de la más grande que hay ya en el sector no sé hay una cuanta allá adentro pero esa es la yo creo que esa es la más grande y la más antigua que tenga conocimiento yo es que esa detrás de la iglesia que vive Germania Viderito el difunto chulo por ahí por esos callejones pero ellos viven detrás de la iglesia ahí mismo a 5 metros de la Francisco de la calle entonces esa es Fundasurza esa fue la institución que fue creada para mantener el barrio del sector de la surza bien higienizado la cual allá parece un laberinto de tantos callejones hoyo cañada ellos se han encargado conjuntamente con la comunidad de una forma u otra de pavimentar todos los callejones la cañada echarle arriba un plato como dicen o un piso para que el agua pase por abajo y se convierta como en un túnel entonces ellos como los camiones no entran por ahí los camiones de la basura ellos lo que hacen que ellos tienen un personal disponible que va con una carretilla o sea son muchos van con carretilla y pasan casa por casa y la persona va echando su basura en la carretilla y donde la carretilla no pasan o no entran lo que pasa lo que pasa la persona entonces a pie con saco y van echando la basura no a uno ni dos porque son muchas viviendas muchas casas muchas casuchas muchas de todo y por ahí puede ser que se queden una cuanta futa pero ellos pasan ellos tienen sus días de pasada creo que diario que pasan miren aquí aquí está la francisco en teteo miren como está encendida con fuego ahí es el teteo teteo miren donde se ve ahí la multitud eso para allá donde se ve esa luz allá ese es para allá el final de la calle sigue un poco más para allá después de la luz que se ve pequeñita ese es dale teteo dale teteo dale teteo de esos teteos salen siempre es raro que no salga un problema porque ustedes saben la gasolina ligada con alcohol ligada con el tubo el tubo el tubo ligado con alcohol con gasolina miren aquí la francisco ya solitaria ya se acabó el teteo miren donde están los negros allá abajo donde se ven la unidad los topos protegiendo el barrio y haciendo su trabajo como de costumbre como debe ser ya ellos limpiaron la calle y llegó la hora de desalojar a todo el mundo o sea todo el mundo para su casa se acabó el teteo y las personas le oyen a ellos hay muchos que se quedan rular en los callejones callejoneando y se toman con ellos a ver si lo agarran preso y lo llevan y si lo agarran armado o haciendo cualquier palomaría suele pasar otras cosas como su repetivo golpe y más violencia entienden pero ya ahí está está todo en palomaría ya la fiesta se acabó ahí se terminó la fiesta ahí mismo llegaron los negros llegaron los topos poniendo el orden orden público ley y orden entonces ahora les vamos a presentar el destacamento número 3 que pusieron donde estaba el negocio del difunto Johnny el americano ustedes ven en ese en ese segundo piso está el destacamento el piso de abajo también corresponde a ellos miren donde está todo verde por ahí son varias casas que incautaron que eran que eran negocios de distribución de venta de narcóticos de sustancia prohibida ahora ahí hay un destacamento ahí donde está el destacamento era el único el único el único el único el único y absoluto negocio de venta de narcóticos ilícitos allá en la Francisco Cero Sánchez sector la Azulza la cual nadie 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 podía vender por ahí porque lo picaban como un salami o un repollo o como cuando meten un animal en una máquina de moler carne ya ustedes saben yo me río pero fueron momentos y tiempos bien crudos y bien fuertes para que ustedes tengan una idea ese destacamento número 3 de la Policía Nacional dice de la Azulza la Azulza es el sector pero eso es la Francisco Cero Sánchez eso queda por el callejón de los bomberos para allá para el final por ahí se sale de ahí desde donde está ese destacamento se sale a todo usted sale por allá la caña del diablo sale frente a los boquitos sale quien va para los multi sale quien va para la Azulza para allá sale quien sale quien va para el Chulín sale quien va para Villamella es su laberinto por ahí están los 4 puntos candidatos de los callejones bendiciones